Bueno, pues ahora vamos a hablar con Sergio Puerto, que tengo aquí pues una nota de prensa en la que PP exige que se permita reabrir las terrazas de los bares para evitar la ruina. Y con esto quiero hablar con Sergio para que me nos cuente un poco, bueno, pues todo lo que piensan, aunque tengo aquí todo lo escrito, pero en vez de leerme el escrito, hablo con Puerto y él me lo explica. Sergio, buenas noches. Buenas noches, Nieves. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Estamos de pie, no es lo que necesitamos. Efectivamente, haciendo lo que podemos. Ya que no podemos estar ahí en el estudio, pues mira, encantado de estar al teléfono contigo y con los espectadores de ASP TV. Exactamente. Bueno, Sergio, dime, ¿tú crees que es, bueno, la ruina está ya? Porque la ruina de los bares, de todas las cosas que está cerrada, prácticamente la tenemos. ¿Tú crees que el alcalde deje de ponerse de perfil y que abra las terrazas? Efectivamente. A ver, ¿qué habla de las terrazas? El alcalde no puede hablar de las terrazas. Lo que quiero es que el alcalde reclame a Chimo Puig, a la Consejería, que valore ya un plan de reapertura escalonado a la mayor brevedad posible. ¿Y por qué digo eso? Porque tú dices que la ruina está. Bueno, pues si dices que la ruina está, pues imagínate si siguen cerradas, ¿no? Yo sé que ha levantado pues alguna crítica, ¿no? El tema de conforme estamos y demás, pero yo me he encargado de contestar en ocasiones diciendo es que hablamos de los bares, ¿no? Los restaurantes, la hostelería, el sector de la hostelería, como si fuese algo, una entelequia, ¿no? Algo impersonal, fuesen locales que se cierran solos, ¿vale? Y se mantienen solos. Y no, 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 no. Detrás de cada bar, de cada barra, de cada local de hostelería, hay familias, hay trabajadores, hay familias con hijos, con necesidades de alimentación, de colegios, de pagar recibos de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Por no hablar de aquellos que son propietarios, hicieron una inversión importante hace unos cuantos meses y no han podido prácticamente trabajar. Y las deudas se las están comiendo. Entonces, claro, es cierto que la situación ha sido complicada, es cierto que han asumido los bares, además, no han puesto ni un pero a todas las medidas que se les han exigido. De alimentación de aforo, de control de la entrada, de horarios, de restricciones, nada. Han tomado las principales medidas de seguridad, todas las que se han exigido en sus propios locales. O sea, han cumplido con todo. Y aún así está demostrado que no se valora más de un 3 o un 4% los posibles contagios por el acto social de estar en hostelería. Por lo tanto, yo creo que ya han soportado bastante y necesitan noticias alentadoras y que el Consejo vaya diciendo qué previsiones tiene para el sector y no hacerles pagar, porque eso tiene una derivada. Yo creo que ha habido una muy mala gestión sanitaria y que al final, pues bueno, hemos dicho que la gente no salga. ¿Cómo hacemos que la gente no salga? Pues cerramos los bares y así como la gente no tiene dónde ir, pues se queda en su casa. Entonces, yo creo que ya está bien y se necesitan otro tipo de medidas, porque si no, nos lo cargaremos absolutamente todo. Y yo lo que pido a la nota de prensa es que el alcalde se posicione y no se queden medias tintas, que bueno, que si hemos estado bien, regular, que ya veremos que está valorando. No, yo digo que diga abiertamente si me acompaña en esta solicitud que hace el Partido Popular de que se vaya pensando en una gran apertura escalonada o si realmente se queda callado y dice lo que diga el Consejo bien dicho. Entonces, esa es la realidad de la nota. Pero tú crees, Sergio, que en este momento, con la pandemia que hay, porque es mucha, te lo digo, porque yo estuve en el hospital y pensé, Dios mío, de aquí me muero. Entonces, ¿qué es necesario tampoco? Yo pienso que la desescalada siempre. Yo creo que el presidente Simo Puig ha dicho que al principio del mes que viene, ¿no? Sí, dice que al principio del mes que viene, en principio, se valorará una reapertura escalonada. Sí, estábamos hablando que nosotros lo dijimos la semana pasada, ¿vale? Y teníamos tres semanas por delante apresionadamente. Por lo menos, el pasado martes hubo una reunión con el representante del sector que salieron bastante desconfiados, ¿no? Y bastante chafados. Han vuelto a haber protestas porque no ven nada claro. Creen que el presidente Simo Puig, el Concel, dice o expresa ciertas voluntades, pero que realmente no hay nada pensado, ni nada claro, ni nada, ningún plan a trazar, ¿no? Ni trazado. Por lo tanto, yo creo que es importante exigir que se pongan cosas concretas sobre la mesa. Pues me parece muy bien, porque creo yo también, estoy como tú, lo que pasa es que cuando ves el tanto por ciento de pandemia que hay, a veces te sientes como diciendo, señor, será bueno. Entiendo que lo que se debía de haber hecho, pienso, es que en el momento que tú les obligas a cerrar, no puedes cobrarle nada. Es que, a ver, esa es otra... Aquí no se ha hecho eso, exactamente, no se ha hecho eso. Es otra cuestión, que nosotros presentamos una moción en el pleno pasado, donde, lógicamente, si tú obligas a cerrar, porque los bares no cierran, a los bares se les obliga a cerrar, ¿vale? Después de haber tenido todas sus medidas de seguridad, etcétera, a los bares, se les obliga a cerrar. Si tú obligas a cerrar, ¿vale? Pues por lo tanto, ojo, las medidas no han sido iguales en todas las comunidades autónomas, ¿vale? Valencia ha decidido cerrar la escelería de nuevo. Bueno, pues Valencia que reclame al gobierno central, que además de su propio partido, Chimo Puz, que le diga a Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, no cobres los autónomos de los bares de Valencia que yo he obligado a cerrar. Y que intermedie, que diga algo. No, no, yo cierro los bares en Valencia, ¿vale? Y como estos impuestos dependen del Estado, ¡puf! El Estado que los cobre. No, no, no. Tú, si vas a cerrar los bares, va primero con tu jefe y dile, oye, ¿qué hacer a los bares? Porque creo que es necesario. Por lo tanto, esto y esto no lo cobréis durante estos meses. Pero creo que no solamente es la comunidad de Valencia. Hay comunidades que también gobiernan el Partido Popular y también están cerradas. Sí, sí, sí. Pero bueno, Extremadura ya abrió. Murcia ya ha abierto. El pasado día 17. Sí, exacto. Madrid no ha cerrado. Andalucía ha abierto. Pues es claro. Yo, a ver, que yo exijo al presidente de mi comunidad, que es Chimo Puz, que exija al presidente de mi gobierno. A mí lo que haga Juan Pablo Moreno o lo que haga Mañuco o lo que haga cualquiera, como verás, poco me importa. Ya, pero lo que te quiero decir yo es que todo el mundo ha cerrado también la hostelería. Que no, menos Madrid. Bueno, Madrid también tuvo que cerrar un poco tiempo, pero menos Madrid todos. Y creo que las comunidades autónomas tienen que reclamar al gobierno que estima de impuestos a los que se les ha obligado a cerrar. Eso sí, exactamente. Ahí es donde yo estoy. Y yo me preocupo de los hosteleros de Aste, que pertenecen a Alicante, que pertenecen a la Comunidad Valenciana. Y no me preocupo de los hosteleros, lo siento también, pero claro, no me preocupo de los hosteleros de Almendrálejo, porque me pillan lejos. No, 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 nosotros no tenemos que preocupar de los de aquí de Aspe. Efectivamente, efectivamente. Porque además nuestra situación es nuestra y quien va a pasar la situación son los hosteleros de aquí. Aunque el de Novelda, el de Alicante y el de Monforte lo tengo que pasar también. Pero nosotros no tenemos que preocupar de nuestros ciudadanos. Que es el deber de todos los partidos políticos que os presentáis en distintos pueblos para la solución de los ciudadanos. Sí, 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 está claro. Realmente, si se les piden sacrificios, pues intentemos paliar los efectos de sacrificios que la administración está pidiendo. Y ya te digo, alguna noticia positiva, alentadora, de cara al futuro más inmediato, pues tampoco viene mal. Y si el Consejo dice, ya estamos trabajando en un plan de apertura escalonada que podrá empezar a partir del día tal, según, oye, también nosotros lo decimos, en los municipios que bajen de una incidencia acumulada de tal. No te digo que se abren toda la Comunidad Valenciana. Si hay un municipio que tiene todavía un mil casos por cada por ciento, pues no. Vale, pero sí que decir, oye, tenemos un plan. Los municipios que en fecha tal hayan bajado de tal incidencia acumulada y tengan de ganas, podrán empezar por abrir. Oye, cierto sé que el sector de la hostelería, que los hosteleros, que los que tienen los negocios cerrados, ven un poco de luz hacia el túnel. Bueno, aquí es el 1 de marzo, veremos a ver, ¿no? Y entonces hay que ir haciendo tranquilidad, porque no es la primera vez que, bueno, pues luego llega el 1 de marzo y decimos, venga, pues que se abren solamente las terrazas de tal incidencia, nos quedamos con el menor largo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dar también noticias positivas. Estamos viendo un momento muy duro, de muchas desgracias, de muchas desgracias a nuestro alrededor, pero creo que también es necesario, necesario acompañarlo en ocasiones de alguna noticia positiva, y que la gente vea un poco de esperanza y un poco de luz. Entonces, son muchísimos meses, Nieves, desde marzo del año pasado, que fue el confinamiento, total, es un año. Luego se abrieron algunos negocios durante un tiempo, en agosto parecía que no iba a pasar nada, en septiembre volvieron las restricciones, luego el toque de queda, luego las cinco de la tarde, ya otra vez cerrados. O sea, date cuenta lo que mina eso, no solamente el bolsillo de la economía de una familia, sino lo que mina moralmente y psicológicamente a la persona que no puede abrir su negocio durante lo que lleva un año en esta situación tan difícil, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser, las administraciones tienen que ser a veces un poco también consecuentes y saber lo que está pasando y lanzar de vez en cuando algún mensaje de esperanza, de decir, bueno, ya veremos, ese ya veremos, a la gente le suena muy mal. No, no, es que a cualquiera le sale mal, porque ya no es solamente la hotelería, es que es todo. No, no, y están también los gimnasios que están cerrados y los comercios que pueden abrir hasta las seis, pero algunos ya ni abren, porque como yo no hay nadie por la calle, pues ¿para qué voy a abrir? Y entonces ya cierro largo si no abro. Entonces, bueno, tenemos que ir haciendo ahí un poco de equilibrios para mantener las medidas, por supuesto, la seguridad, la distancia, no acumulaciones, todo, todas las medidas sanitarias que se han puesto en un principio, pero también un poquito a poco ir pensando en esa gente, que como digo, detrás de los comercios y de los restaurantes cerrados hay familias, primero propietarios, que lo están pasando muy mal, y luego gente, camareros, cocineros, etcétera, que llevan tiempo en un ERTE que a veces, en la mayoría de los casos, no están cobrando y que no pueden llevar a un usuario de la casa a tratar bastante tiempo, ¿no? Entonces, pensemos también, pongan caras y nombres a la gente que está detrás de los restaurantes y no solamente al restaurante como fachada y como sitio que está cerrado. No, porque además ahí están los carniceros, los... Todos los proveedores. Es que está todo, es que está todo. Entonces, bueno, yo creo que hay que ir pensando un poquito en positivo, eso es lo que pedimos, hay que se piense un poco en positivo. Pues nada, hay que pedírselo al conser, aunque creo que se están pidiendo en todos los sitios, porque el otro día leía yo que en Castellón se habían reunido, pero que iban a abrir al día siguiente y parece ser que no han abierto. Sí, Castellón iban a abrir por su cuenta y riesgo, las acciones de hosteleros y demás, pero al final no han abierto, ¿no? Ya te digo, hubo una reunión antes de ayer, pero bueno, parece que tampoco se quedó nada en claro, ¿no? Es un poco que sí, que hay la idea de que si la cosa sigue mejorando, pero bueno, los hosteleros lo que piden es algo planificado, en qué condiciones va a abrir y tenerlo planificado. Y lo que he dicho, si una zona sigue estando muy mal, pues que se venga con restricciones, pero que no sean globales para todos. Si un pueblo tiene una incidencia baja, pues que pueda permitirse algo más, que el que tiene una incidencia todavía muy alta. O sea, hagamos medidas quirúrgicas, ¿no? Como decía Ayuso, o sea, juguemos y apliquemos medidas en concretas, en cada lugar en concreto, según sus circunstancias, no para todo el mundo, ¿no? Sí, pero yo, por ejemplo, lo de Madrid lo he visto mal, cuando en un bar de la misma acera, como aquella pertenece a aquel bar, y esta pertenece a este, que esté el de frente cerrado, tampoco me ha parecido muy bien. Ya, pero bueno, son pues cuestiones como... Ya te digo que eso, tampoco eso lo veo bien, Como sea, eso por... Que toda la calle se ha hecho abrir o que toda la calle cierre. Bueno, como sea, ya, pero como se ha hecho por departamentos de salud, pues como así que se ha hecho por departamentos de salud, y la parte de él, que corresponde al Bernalopó, hubiera estado abierta y le corresponde al Hospital General cerrada. Pues una calle habría abierto y la calle de enfrente, que ya corresponde al General, ahora está cerrada. Ya, pero para el ciudadano, en este momento, no piensa que pertenezco a otro. Ya, pero no le ponen un criterio, si no, mal vamos. Claro. Bueno, lo que sería bueno es que ya desde la consellería fuera habiendo aquellos pueblos que ya van bajando la... El problema... La incidencia acumulada. Sí. Entonces, y pudieran ya empezar a dar, pues eso, una escaronada, bien, pues para todos, en realidad. Sí, efectivamente. Esperemos que así sea y que se reaccione a la mayor velocidad posible. Que si el día uno las condiciones son favorables, el viernes anterior se haga un decreto que permita que a partir del día dos se empiece cierta actividad, porque si no, de verdad, los terminamos... Yo le decía también, digo, las ayudas estas que han sacado, que son un poco más que limosna, pues realmente servirán para firmar el acta de defunción de muchos negocios. No nos servirán absolutamente para nada. Como no, les permitemos ya trabajar, ingresar y facturar de alguna manera, aunque sea poquito a poco, pero ir recuperando un poco las actividades. Como sigan cerrados algo más de tiempo, ni ayudas ni nada por el estilo. Y además cobrándoles. Es que las ayudas no te llegan. Porque si tú tienes que pagar 6.000 y te dan 2.000, te faltan 4. Pues ya me contarás a mí. Cuando vayan a recibir las ayudas, ya llevan pagados tres veces lo que van a hacer. Bueno, Sergio, me parece muy bien tu opinión y creo que es hora de que os reunáis y que se vaya a hablar con la consellería también o que se exija a la consellería que vaya teniendo ya ideas para poder abrir poquito a poquito. Sí, desde el partido provincial de la provincia de Alicante ha sido abandonado nuestro presidente, Carlos Mazón, también presente en la diputación. O sea, lo tiene claro, ¿no? Y lo reclama día sí, día también. Es una cuestión de decir, sí, sí, de acuerdo, sí, lógicamente vamos a mejor. Eso es evidente, lo nosotros lo está diciendo. Pero bueno, como vamos a mejor, que no nos pide el toro. Vamos a planificar. Una planificación, que si luego hay que volver a rehacerla, pero por lo menos que la gente vea que hay algo pensado. Que no vamos a ser fruto de la improvisación. Sino decir, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Qué se puede hacer? ¿En qué fecha? ¿De qué manera? Y eso es lo que la gente que tiene Salvar Cerrado quiere saber. O sea, no quiere decir, sí, sí, si va la cosa mejor se empezará a abrir ya. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿En qué horario? ¿Con qué aforos? Entonces, hay que empezar a trabajarlo ya, ¿vale? No puede ser fruto de la improvisación, de que el día uno diga, bueno, por mañana se abre al 20% y tal y cual, ¿vale? Y de un día para otro. También se quejaban mucho los representantes de la hostelería de eso, de que cuando se han decretado cierres, pues ha sido de hoy para mañana. No, no, exacto, es que eso tampoco es. Es una complicación previa, una complicación previa. Y eso han sido pérdidas para el sector, la gente ha tenido material, ha tenido género, ha tenido, y de un día para otro toca bajar la persiana y a ver qué haces con todo eso, ¿no? Entonces también se quejaban de decir, oye, es que no ha habido una comunicación ni siquiera de dos o tres días. Oye, mirad, esto se está valorando, la cosa está muy mal y posiblemente decretemos en cuestión de cuatro o cinco días el cierre de la hostelería. Y ir poniendo tal, y bueno, no, 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 hoy me reúno, salgo de una nota de prensa, digo que se cierra, saco el decreto a las doce de la noche y mañana ya lo puedo salir. Sí, no. Porque qué poca sensibilidad, ¿no? Qué poca sensibilidad. Bueno, pues está muy bien. Ahora me gustaría, Sergio, que me dijese si tienes algo preparado también para el próximo pleno, porque también este mes habrá pleno, ¿no? Este mes hay pleno, este mes hay pleno. Hay pleno de estos telemáticos que he de reconocer que estamos ya... Yo no lo veo. ...cansados. Con decirte que yo ya no los escucho, pero quiero que en el siguiente me lo contéis. Pero es lo que hay. Bueno, a ver, el orden del día, según las comisiones informativas, no hay mucho que tratar, ¿vale? Y bueno, estaremos, estamos dilucidando a ver si presentamos alguna moción, ¿vale? Que es posible que sí que podamos presentar, pero eso ya lo haremos público lunes, martes, ¿vale? No tenemos todavía perfilado. Y luego, como siempre, pues aprovecharemos el turno de ruegos y preguntas, pues para preguntarle al Gobierno sobre quejas y cuestiones que nos llegan, sobre todo, de vecinos, ¿no? Que, bueno, pues quejas ya lo sabes, quejas que se quedan ahí, que no se resuelven y a ver qué se piensa hacer con este tipo de cuestiones, ¿no? Como te digo, como orden del día no viene gran cosa. Estamos a la espera todavía de que nos empecemos a trabajar los presupuestos. Parece mentira, pero estamos a 18 de febrero. Y yo, como portobabos del principal partido de la oposición del Partido Popular, no conozco ni un solo número, ni una sola cifra, ni una sola letra sobre los presupuestos del 2021. Estamos en año de pandemia, en año de crisis, en año de que hacen falta ayudas para los distintos sectores, donde las inversiones van a tener que ser justitas. Pero, por desgracia, el 18 de febrero, el equipo de Gobierno todavía no ha sido capaz de poner ni si un mínimo borrador encima de la mesa para empezar a negociar con la oposición, ¿no? Así es que, bueno, a la espera de que se pongan las tiras y trabajen realmente en aquello que es importante, pues iremos al pleno del martes, del próximo miércoles, a hacer un pequeño, un poco más, un trámite administrativo y a fiscalizar desde nuestro punto de vista en aquello que creamos. Bueno, a mí me parece que los presupuestos no habrán salido porque también el concejal de Hacienda tampoco ha estado. Bueno, el concejal de Hacienda no ha estado más humana. Los presupuestos no los hace el concejal de Hacienda solamente y estamos en febrero. Están con todos. Bueno, yo ahora no quiero entrar porque yo lo que me gustaría, y te lo digo de corazón, es que fueses todos capaces de uniros de verdad. Que no sean vuestras propuestas. Sí, si yo, a ver, unir no de verdad, unir de verdad no nos vamos a unir. No, si ya lo entiendo, lo entiendo, porque cada uno te dice vuestros propios contenidos. Por supuesto que sí, pero para colaborar quien tiene que trabajar y quien tiene que tirar del carro es el equipo de gobierno, cosa que en este momento no está bien. Punto. Bueno, yo no sé si se hace o no porque yo no estoy dentro de ahí. No, yo me pregunto, yo te lo digo. Si quieres que lo crees o no te lo crees. No, claro, ahí está el problema. Cuando andes con Antonio Consencio te llega lo contrario. Claro. Habrás conmigo y te digo que no, si estás trabajando, pues tenés que trabajar. Bueno, pero yo pienso que no estéis contentos ninguno. Que no estéis contentos ninguno. Ni vosotros con el gobierno ni el gobierno con vosotros. Que aquí los esperamos con los brazos abiertos para colaborar. Ahora, que antes de eso, que trabajen. Si esperan que tengamos que trabajar solamente nosotros para luego hacer ellos lo que les dé la gana, no. Ellos que trabajen y entonces estamos totalmente con las puertas abiertas para sentarnos, colaborar, llegar a acuerdos, pactar todo lo que sea necesario para el bien de arte. Pero, lógicamente, la responsabilidad del gobierno es de Izquierda Unida y quien tiene que trabajar primero es Izquierda Unida. Y luego ya los demás y vamos aportando, lógicamente. Yo, el concejal y los concejales de las áreas tienen información, como es lógico, que nosotros no tenemos. Ellos tienen que tirar del carro y luego nosotros tenemos que hacer nuestras aportaciones. Pero si ellos no tiran del carro, difícilmente la oposición no va a poder aportar nada. Bueno, yo no sé si tiran del carro, ¿no? Así de claro y así de sencillo. Dejo tu opinión. Así de claro y así de sencillo. Muy bien. Bueno, Sergio, me ha encantado hablar contigo. Gracias a ti, Nieves. Gracias por estar con nosotros. Y nada, a seguir trabajando y eso. A procurar, aunque no podamos hacerlo todo al 100%, no querer exigir todos demasiado, porque la cuerda se tensa y es un verdadero problema en esta situación en la que estamos. Buenas noches. Yo no exijo, yo solamente exijo que cada uno haga su trabajo. Yo creo que es lo que tenemos que hacer. Pero es lo que te he dicho yo, pues yo te digo, imagino que cada uno haga su trabajo, pero que cada uno exige algo. Tampoco pide milagros, ¿eh? No pedimos nada del otro mundo, no, no, no. Pedimos que el equipo de gobierno haga su trabajo, que de momento no está haciendo. Ya está. Bien. ¿Vale? Gracias, Sergio. Buenas noches, gracias a ti, Nieves. Y me encanta hablar contigo. Venga, a mí también. Un abrazo. Buenas noches y hasta el próximo día. Hasta la próxima, adiós. Adiós, adiós. Bueno, pues sigo con ustedes. Y ahora para decirles adiós. Deseándoles a todos lo mejor. ¿Se acuerdan que yo miro al teléfono? Mi compañero me dice, mira la pantalla. Pero es que es algo que no puedo resistir. Porque como yo hablo por teléfono, pues se me olvida mirar a la pantalla. Así que si cuando ustedes me vean con los ojos cerrados y viendo el teléfono, no es que tenga los ojos cerrados. Es que ahora tengo esto un poco más arriba y los ojos se me estierran. Y me pican horrores. Estoy esperando que se pase la pandemia para poder ir al oculista. Para que me vea a la vista, porque la verdad es que no se puede imaginar lo mal que lo paso. Y claro, ya que tengo que abrir los ojos así y todas las cosas, pues cuando estoy ahí hablando, pues hago lo que es normal. Es cerrar los ojos, que me siento mucho mejor. Así que ustedes no me lo tengan en cuenta. Bueno, pues nada, yo les dejo. Deseándoles a todos lo mejor. Lo mejor, que viva en el momento y la hora. Y si Dios quiere y no ocurre nada, el próximo lunes nos volvemos a encontrar. Recuerda que la misa a las 12, todos los domingos, se hace. Para que aquellas personas, como por ejemplo yo, que no bajo del campo, pueda escuchar la misa desde mi pueblo. Y me encuentro, pues como si estuviese en la basílica. ¿Y la de la Semana Santa también estamos preparando? Y están preparando mis compañeros, pues lo de Semana Santa también. Por ejemplo, ayer se hizo la misa de ceniza, aunque no tuvimos la oportunidad de ponernos la ceniza, pero sí de escuchar la misa. Así que creo que eso es algo importante y espero que sigan trabajando por el bien de los ciudadanos de Aspe. Y yo tengo que dar gracias a todas esas personas que me llaman para felicitarme, que no me feliciten a mí. Yo estoy encantada de que me feliciten. Pero el trabajo es de mis compañeros, de Ángel y de Paco. Ellos dos son los que se dedican a la Semana Santa y a las misas. Así que es bueno. Por lo tanto, gracias a todos. Buenas noches. Y sean felices en la época que nos toca, que es esta. Ahora sí, cuidándonos, llevando la mascarilla y sin sacarnos ni un poquito para no coger el coronavirus. Por ejemplo, en mi edad sería malísimo y no quiero. Así que, buenas noches. En lunes nos vemos si les quiere. ¡Gracias! ¡Gracias!